Sorteo de una plaza de Dynamo Laika Pro. Sí, os cuento, porque Viero os habrá contado un poco en mi podcast de qué va esto, pues ya os lo termino de contar. A final de marzo, principios de abril, final de marzo por ahí, vamos a sacar el curso de especialistas de Dynamo Laika Pro. Este curso es una beta, tendrá plazas reducidas, para nosotros es fundamental la calidad, por eso el número de plazas está limitado y vamos a sortear una sola plaza para esta beta de Dynamo Laika Pro que se abre a final de marzo, principios de abril. Y que, bueno, no sé cuándo va a volver a salir, pero esta es la edición beta, o sea, la primera edición del curso. ¿Qué tenéis que hacer para participar en este sorteo de este curso? De hecho, este curso es Dynamo Laika Pro, es decir, vamos desde los fundamentos hasta Dynamo avanzado, Dynamo profesional. No os dejo que os apuntéis a este curso si no sabéis revit. Lo siento mucho, he hablado mucho de esta decisión con mis compañeros, algunos piensan que no debería ser tan restrictiva, algunos me dicen que estoy perdiendo dinero con esta decisión. Pero yo necesito que aquellos que se apunten saquen rendimiento de este curso y sientan que realmente aprenden con él y que les es súper útil. Y no te va a ser súper útil si no sabes revit antes, o sea, al menos un nivel medio de revit para apuntarte a este curso. Si me entero de que te has apuntado a este curso y que no sabes revit, lo sabré y mataré a un gatito. Bueno, el caso es para apuntarte al sorteo, ¿vale? Si quieres conseguir una plaza en este curso de plazas limitadas, ser el primero que tenga la plaza y totalmente by the face, ¿qué tienes que hacer? El sorteo va a ser desde las redes sociales, ¿en qué redes sociales puedes optar a acceder al sorteo? Bueno, ahora llego a lo que tienes que hacer. Las redes sociales son LinkedIn, el Facebook de especialista 3D o Twitter, ok, esas tres, y también puedes dejar tus comentarios en el podcast de la entrevista con Biero Hernández, que se publica este 30 de enero. Entonces, vuelvo a repetir, el Facebook de especialista 3D, Twitter, LinkedIn o Gimpodcast en los comentarios de la entrevista de Biero Hernández. Esos son los cuatro sitios donde puedes participar. Para participar tenéis que poner hashtag E3D barra baja Dinamo y necesito un GIF o una imagen de vuestra emoción que tendría si os tocara en el sorteo la plaza para el curso, ¿vale? O sea, hashtag E3D barra baja Dinamo y GIF, preferentemente GIF e imagen si la red social nos permite poner GIFs, ¿ok? Bien, en el sorteo que hicimos de Santo Amin restringimos las participaciones y tuvimos que estar contando si la persona que le había echado un poco de rostro pues repetía y había puesto un comentario en LinkedIn y otro comentario en Facebook y otro comentario en Twitter y tuvimos que estar comprobando quién era la misma persona o no. Porque, claro, nos parecía injusto que una persona votara dos veces, pues optara dos veces. Optó todo el mundo solo una vez. Pero aquí no va a ser así. Si tú participas en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y en BIM Podcast vas a tener cuatro participaciones, ¿ok? O sea que puedes participar tantas veces como quieras y tendrás más opciones si has participado más veces. El comentario, eso sí, no se puede repetir. Si es el mismo comentario y pones el mismo GIF, pues no te lo vamos a contar. Así que creatividad al poder, ¿vale? ¿Cuándo daremos los resultados de esta encuesta? Los resultados de esta encuesta los daremos el 15 de marzo. Entonces el 15 de marzo, atentos a especialistas 3D, seguramente el sorteo lo haga vía Dynamo, o sea, eso ya es un clásico. Y nada, diremos quién es el ganador y esa persona tendrá una plaza para la beta de Dynamo like a pro que sale. Y espero que todo el mundo, espero ver las caras de emoción si os tocase el premio en el sorteo. Espero ver un montón de GIFs súper divertidos. Y si no os toca en el sorteo, pues os podréis apuntar. Avisaré a los suscriptores vía mail. Lo siento, pero los suscriptores tienen ventajas en todo el especialista 3D, serán los primeros en enterarse. Y si se agotan las plazas, pues prefiero que se agoten con los suscriptores. Life's a bitch. Así que nada, espero vuestro hashtag especialista3D-dynamo con vuestro GIF de emoción para ver si participáis en el sorteo. Y nos vemos pronto en otro artículo. Chao. Chao. Chao.